en contexto punto com. Colombia se prepara para recibir el momento más crítico de la pandemia del coronavirus. Según expertos, se trata del pico, es decir, el momento en el cual se van a presentar un mayor número de personas contagiadas y un incremento en el número de muertos. Pero cómo está preparada Cartagena, el departamento de Bolívar y el país para atender el momento crítico del coronavirus. Colombia está cerca de los 200.000 contagios por coronavirus. Han muerto en el país, según el Instituto Nacional de Salud, más de 6.300 personas víctimas del COVID. El doctor Rubén Sabogal es actualmente el presidente de la Mesa de la Salud de Cartagena y Bolívar y evidenció en entrevista con En Contexto.co su preocupación por el tramo complejo que se en contagios y muertes al entrar la etapa más crítica de la pandemia. Cartagena es la pirámide de atención de alta complejidad para el departamento de Bolívar. Somos aproximadamente unos 2.200.000 habitantes que deben ser atendidos supuestamente en el hospital universitario. 2.200.000 habitantes tienen una oferta para atención de alta complejidad en cuidados intensivos de aproximadamente 237 camas para todo el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena. Es decir, menos del 1% de camas UCI para atender a los pacientes críticos de COVID en Bolívar. Esa realidad no solo se vive en Cartagena. El déficit de camas y personal de la salud es generalizado en Colombia. Para atender cuidados intensivos se requieren aproximadamente cuatro especialistas por cada 10 camas. A esto hay que agregar personal de enfermería altamente capacitado, personal de terapeutas físicas y respiratorias que también deben estar altamente entrenadas para la atención. Y en este momento la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar adolecemos de este recurso humano. No está formado, por tanto entraríamos en una eventual crisis asistencial. Otra penosa realidad es que no existen los hospitales necesarios para atender pacientes COVID. Es que también se necesita un espacio físico con todas las garantías técnicas de habilitación de acuerdo con la norma disponible. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde vamos a montar estos ventiladores? ¿En un hotel? No, esto no es así. Deben ser capacitados o instalados en sitios donde tengamos nosotros las condiciones técnicas de habilitación para la operación de los mismos. El gobierno nacional hace ingentes esfuerzos por adquirir respiradores artificiales. 69 donó a Cartagena hace menos de un mes y 40 de ellos permanecen empacados. De tal suerte que hay 40 equipos que en este momento no se están utilizando en espera que se complete la expansión física en donde se van a ubicar estos equipos. Y estamos transitando precisamente la etapa más crítica de la pandemia en el pico de la pandemia que se ha denominado entre este 15 de julio y el 15 de agosto. En Colombia, Cartagena y Bolívar, según el doctor Sabogal, los médicos están desertando. Ese es el personal que yo le he mencionado que se aproxima a un 40% de deserción por diferentes causas. Estamos hablando de miedo, miedo físico del recurso humano, porque en un momento dado estamos exponiéndonos a contagiar a nuestras familias. Los profesionales de la salud de Cartagena se quejan por la falta de insumos de bioseguridad, las extensas jornadas de trabajo que actualmente están viviendo y, por supuesto, el pago. La mayoría de ellos están sufriendo lo que se llama la tercerización. A través de este tipo de contratación, que es una tercerización en la cual los salarios o los honorarios vienen siendo casi la tercera parte de lo que gana un profesional cuando tiene una contratación indefinida y que a través de estas empresas que suministran se quedan con un alto porcentaje de lo que han laburado todos estos profesionales. Ante la crítica realidad por la que atraviesa la salud en Colombia y puntualmente en Cartagena y Bolívar, lo único que le queda a la gente, según expertos como el doctor Sabogal, es seguir confinada en sus casas y esperar el milagro de no contagiarse y agravarse por el coronavirus. Encontexto.com